bueno pues este es el unboxing de la televisión hyzel modelo h 9g fue modelo 2020 este no lo había podido comprar porque la verdad el precio no había bajado mucho lo más dorado que le llegué a ver fueron como 18 mil en el buen feeling creo en el Liverpool y hace unos días la conseguí a un buen precio en una amoblería local entonces me animé a comprarla aunque no tenga hdmi 2.1 pero en la revisión de la verdad tenía muy buenas calificaciones entonces vamos a ver qué tal sale bueno pues así lo voy a quitarle la caja trae este protector en la parte de enfrente donde va la la pantalla y aquí está la pantalla con su protector y la podemos ver totalmente nueva y la parte de atrás tiene lo que es la bolsa de los accesorios tiene un control las baterías los cables para la base o las patas cable de corriente eléctrica y pues los manuales aquí voy a pausar el video para sacarla de la caja y ya montarla bueno aquí ya la puse sobre una cama esta es la parte de atrás aquí podemos ver el texturizado que cambia en cada modelo de hyzel tiene esta parte de aquí para el manejo de cables lo salen por aquí aquí están las entradas ACMI esta televisión solamente corre 4K a 60 Hz aunque tenga panel nativo perdón de 120 Hz salida de audio óptico entrada de cable de red salida de audio y video RCA y en esta parte vemos dos entradas USB entrada de servicio el HMI 1,2 y 3 como pueden ver todos son 4K a 60 Hz y el 1 es la entrada ARC salida de audífono y la entrada de la antena y bueno yo ahorita la voy a encender y hacer las primeras pruebas bueno aquí ya la estoy encendiendo por primera ver la televisión el idioma el país hora central bueno aquí le voy a poner pausa para configurarlo con el teléfono ok pues ya que ya está conectada la tele ya está configurada y pues para hacer la prueba de imagen sin moverle la modificación que hay siempre me gusta poner algún video de LG de OLED para poder ver los negros aquí podemos ver está en 4K HDR vamos a poner el play aquí vamos y y y c y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Le voy a poner otro La calidad de imagen hasta ahorita Si me sorprendió mucho Bueno, de como se ven los negros Y la función del local dimming Comparada con la Televisión la U8G Que es el modelo 2021 Esta es la H9G modelo 2020 Puede decir que la calidad de la imagen Se ve muy similar Y lo que son los colores negros Siento que hasta se ven un poco mejor En esta tela en la H9G La H9G A veces se ve como un poco de brillo Pero es lo que el celular se trata Se tarda en ajustar La imagen Pero bueno hasta ahorita Yo creo que tiene una muy buena calidad de imagen Aquí es el menú principal Incluso aquí podemos ver como se ven muy bien Los colores negros Y no se ve brilloso en donde hay letras Blancas Y pues ya después lo estaré probando Con videojuegos también Espero que les haya gustado el video ¡Gracias! ¡Gracias!